Mientras ahorita me carga, lo vamos avanzando aquí. Entonces, lo que consiste es poner la palabra río y para eso vamos a usar un query como el que aquí tenemos. Entonces, busquémoslo acá. Guía, mape, Colombia. OpenStreetMap. Guía para mape de Colombia. Todo se me puso negro hoy, pero bueno. Estábamos aquí en este código. It's not closed. No, no. Are we not connected? No. Segundo, un segundo aquí. Acorgar acceso. Los desafíos. Es arreglar los nombres de waterways tipo río. Entonces, esto es lo que hemos venido. Lo creamos, pero pues vamos a buscar si lo podemos hacer masivamente. ¿Listo? Si se acuerdan de esta, de este desafío. Entonces, aquí en la guía de mapeo yo creé una discusión que ustedes sabían sobre, bueno, sobre los ríos que no comienzan por la palabra río o quebrada. Pues esto es lo que vamos a usar para extraer los ríos en, descargarlos en Yosmo. Entonces, borremos estos datos, borremos las notas y bajémoslos. Entonces, como Leonardo Gutiérrez nos había explicado, aquí, esto solo se activa cuando está el modo avanzado. Ah, bueno, aquí ya la tenía, más o menos. La única diferencia es que esto es River. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, que la salida es en XML va a ejecutarse durante 90 segundos. Y aquí decimos en qué lado va a estar. Entonces, ¿de pronto el video les está llegando un poquito tarde? ¿Me confirman? ¿O qué les está llegando? Sí, bien, perfecto. Entonces, pues, que algo que se llame Colombia, un área que se llame Colombia. Y de bondar y administrate. O sea, yo lo que aquí le digo es, esto es Colombia, porque de pronto puede haber otras cosas que se llame Colombia. Por ejemplo, una plaza Colombia o una calle Colombia, pues aquí es, que sea un área. Pero, pues, áreas de pronto es un barrio. Creo que en París hay un barrio que se llama Colombia. Pues, aquí le estoy diciendo, no, pero que sea Danim Level 2 y que sea administrativo. Porque en esto, yo me aseguro que esto es Colombia. Y le digo a ese campo, que es Colombia. Entonces, dentro de este campo, el que vamos a buscar, vamos a buscar los Ways, que tengan la etiqueta Watergate igual a River, que tengan la etiqueta Name. O sea, si no tiene etiqueta, no me sirve. Y donde la etiqueta Name, o sea, la tiene. Y además, su nombre no, esto es lo que llaman una expresión regular. O sea, aquí no voy a indagar mucho en las expresiones regulares. Es un tema complejo. Pero aquí quiere decir que no cumpla con esta expresión regular. O sea, la admiración es no. Y este símbolo, que es una virgulilla, como la parte de arriba de la tilde, de la ñ digo. Entonces dice, esto es comenzar y que no comience con una de todas estas palabras seguidas de un espacio. Notablemente, el ejemplo era el río Magdalena. Antes la guía de mapeo decía que debía mapearse solamente como Magdalena. Pues obviamente ese no comienza. Si estuviera mal mapeado, no va a comenzar con la palabra ni río, ni quebrada, ni caña, ni chorro. Sino solamente Magdalena y nos va a aparecer dentro de la búsqueda. Es eso. Pues esta es la magia de esta búsqueda. Y eso lo va a buscar dentro del área Colombia, CERS Colombia, que definimos aquí arriba. Y ya esto es para que nos lo imprima acá. Pues aquí lo pongo a descargar. Lo ejecuto y se va a demorar de pronto un poquito. Y listo. Ahí está descargando los datos. Uy, ¿cómo así que no comienzo ya? No, no puede ser. Waterway igual a River. Bien, cuando uno va a hacer el ejemplo ya no le sale bien. Que no comience con río quebrada. No, un segundo la pongo en Overpass Turbos, que se me hace raro. Que no me haya funcionado. Ahí está otra del área, la tenía. No hay, ¿por qué? Un segundo, quiero borrar esto. Ah, pero es que aquí se me van a salir todos los streams. Como pueden ver, esto es un código ya mucho más complejo. Y claro, ahí me dice que el servidor está lento. Entonces sacamos un caño, a ver. ¿Por qué ahora me está fallando? Muchachos, ya no sé. Les quería mostrar esto. No sé, bueno, pues. Me trabé, muchachos. Bueno, no sé. Que miren, pareciera que. Está fallando. Está fallando. Porque no me está doliendo nada. En ningún caso, miren. ¿Ni con River? Sí, ni con River ni nada. Ven, vamos a buscar, por ejemplo, acá. En esta zona. En Wizard. Waterway, igual. ¿A River? ¿A River? Pero aquí sí me votó esta. Entonces, ¿por qué el otro query no me está funcionando? Entonces, hagamos esto más bien. ¿No tiene que decirle que es un nodo también? No sé, aquí, como vi el otro que colocaste que funcionó. Espérame. Pero es que lo que nos interesa son los weys. Déjame ver si así funciona. Un segundo, a ver. Aquí el V-Box. A ver. Segundo. Run. ¿Por qué? Cuando uno quiere hacer algo, no le funciona. bueno vamos a hacer lo que dice lo que dice Rafa la voy a poner acá en way como si la expresión regular estuviera mal pero esta yo la probé muchas veces yo estuve medio empecé medio a jugar ahí con overpass pero pasé que es a otro nivel es a otro nivel interesante porque claro te filtra todo y eso después lo exportas a Jones lo puedes exportar como GeoJson o sea listo, este no funcionó este no funciona entonces voy a hacer una cosa es para hacer el ejercicio voy a abrirlo voy a exportarlo a Jones porque lo que me interesa es que hacer el ejercicio de como se exporta como se ve entonces aquí ya está descargando los datos dijo que eran como 20 megas bueno esperemos que sea rápido ah bueno aunque compré eso es mucho más rápido y cerramos listo entonces no son múltiples veces que lo tiene que lanzar entonces que ya me está descargando datos bueno hubo aquí algún problema capa 8 ok listo no importa listo ahí ya descargué algunos datos y como podemos ver por ejemplo ah pero el río Magdalena me lo bajó bien ¿por qué me lo bajó bien? el río Magdalena ah porque me lo bajó estas son las relaciones las relaciones las relaciones está bien no es que no me sirve no no pero no voy a un segundo quitemos los los textos bueno o no sé si alguien quiere explicar otra cosa mientras yo yo voy no sé que que haya cosas que hayan hecho porque yo aquí mientras corrijo el query para no molestarlos a todos no sé si nos quieren compartir algo Rafa Juan Grigori Doris bueno yo salgo entonces de una duda que tengo dale dale porfa con respecto si yo encuentro una nueva manzana y la quiero editar ¿cuál sería la etiqueta correspondiente para manzana? o si no hay una etiqueta tendría que extender la vía para poder crear esa manzana no sé si alguna ha hecho el ejercicio eh es que una man para ti que es una manzana definámoslo más bien pues una manzana es donde hay una agrupación de viviendas que por lo general son no sé cuántas es como una cuadra una cuadra pero alrededor pero entonces es un land use lo que estamos buscando es que uno no mapea la manzana si eso no no mapea son las constructiones no pero digamos que la manzana se crean con las vías veo que es eso como que más o menos más o menos es como una suposición pero no es 100% cierta porque si efectivamente tú vas a tener tus manzanas tus vías arriba al norte sur oriente occidente pero la vía puede ser ancha o delgada y no no es el límite yo he hecho cuando mapeo en detalle bordeo el sardinel quizás que es el sardinel si saben ese término o no sé lo que llaman curve en inglés y lo mapeo y eso me da la silueta de la manzana no sé si lo han manejado curve o SM y al mapear ese pues ya si da la forma de la manzana ahora el uso interno de la manzana si es comercial residencial se podría con un con un land use ay aquí ya aquí bueno Castillo no había visto el chat Castillo nos estaba aquí compartiendo el s bueno si quieren vuelvo a compartir porque ya ya pude hacer una cosa que es lo que quería o sea finalmente era traer los datos les voy a compartir otra vez para que lo sigamos viendo y ustedes ahí empezamos a verlo entonces me avisan cuando lo estén viendo si ya me ven si listo entonces ahí me trajo un río me tocó una zona chiquitica porque sobrepasé la cuota de descarga de datos pero con uno suficiente pues yo ahí selecciono todos los ríos le digo seleccione solamente las vías y a esas vías le voy a adicionar una etiqueta cualquiera ya les voy a mostrar porque entonces voy a adicionar una etiqueta que se llama Andrés Gómez esa etiqueta obviamente no existe pero lo importante es que lo voy a guardar aquí entonces guardémoslo ahí en descarga un title y yo me voy aquí en mi computador yo esto lo hago no sé si están viendo bien aumento un poquito el zoom de esta pantalla para que no sea tan pequeño figure listo entonces yo creo que ahí ya me ven cierto y vamos a ver ese archivo que yo acabo de bajar entonces este es el archivo este es un archivo xml para josh en el que describe qué son las cosas esto es todo lo que la descripción de este wey pero pues cuando manejamos muchos ríos es mucho más fácil manejarlo así y lo que les quería decir es que él al principio en ese wey que debe estar acá dice que action modify si yo no le hubiera metido la etiqueta a Andrés me hubiera tocado modificar automáticamente todos manualmente todos estos wey y ponerle esto porque cuando yo lo devuelvo a josh el mono ya se modificó esta es una trampita que yo le hago digo action modify al meterle automáticamente esto y listo y aquí podemos ver que la etiqueta es Andrés Gómez pues yo lo que hago es manualmente reemplazar esto el río es el río Takuya o Takuya no sé cómo se pronuncia digo Takuya bueno y el objetivo es meterle aquí río listo como esto es masivo pues yo también utilizo un mecanismo aquí de este programa que son las expresiones regulares como ya les había dicho pero ya es un tecnicismo que aquí les quiero mostrar y le digo búsqueme toda esta etiqueta y reemplácemela por esta etiqueta seguida de la palabra río y y bueno es que esta es la sintaxis yo no lo quiero confundir con esto esto es algo propio de vi pero yo lo hago así y él me va a ir saltando en cada una de las ocurrencias que encuentre y me pregunta si sí y listo ahí me quedó mal me faltó un espacio pero bueno el ejercicio era este ustedes lo pueden hacer con el editor de preferencia y esto se puede hacer para todos los wey que ustedes descarguen entonces lo guardo y voy a borrar esto digo borrar delete now no lo quiero subir lo vuelvo a abrir me voy a download vuelvo a abrir el archivo y efectivamente es la misma la misma vía pero cuando la selecciono vamos a ver que ya está obviamente el río es la cuya pues como yo lo hice supuestamente masivo mucho pues vuelvo a hacer el mismo procedimiento selecciono todos con seleccionar todos entonces se recontrola bueno yo lo que escribí con el lo que hice con el teclado le vuelvo a decir buscar control F y le vuelvo a decir solo seleccioneme los type way entonces aquí sí me va a aparecer este y le borro la etiqueta que yo le puse ese es el procedimiento a grandes rasgos y ya me permite corregir máximamente estas etiquetas yo ya simplemente subirla le digo corrección de nombres de ríos y este no sé knowledge y listo eso es pues como les decía esto está en el video explicado pero obviamente fue para los streams que fue un poco más largo que solo una un read aquí pero es el mismo procedimiento y así yo puedo modificar masivamente objetos dentro de los PNESCMAR ya sea nodos vías relaciones lo que sea y corregirlas y es una corrección así de textos lo que quiero decir es que no es una corrección geográfica o bueno no sé cuál sea el término Doris o Juan que se va a usar pero es cuando es texto como las etiquetas se pueden modificar masivamente como les estaba mostrando pues no sé si tienen alguna pregunta o bueno o más bien los aburrí André una pregunta este tú sabes que yo hice varias del MapRule que tú creaste ¿verdad? pero yo lo estaba haciendo con Level 0 que nunca lo había usado listo es sencillo lo quieres mostrar muéstralo o lo hago tú me dirás sí hazlo 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 otra forma de hacerlos manualmente pues es que esta forma yo primero creé el el desafío y ya después le cacharré a buscar hacer esto masivamente con basado en lo que Leonardo nos explicó es que digamos que eso que Leonardo nos explicó es una base importante para hacer cambios masivos y todo eso digamos yo me estoy volviendo el dueño de muchas muchas quebradas en Colombia dueño quiere decir el último modificador y pues eso tiene unas repercusiones que a uno le despelicen oye usted está mapeando mal o tal cosa porque pues heredo todos los problemas de esas de esos objetos dentro de OpenStream entonces aquí voy a hacer un desafío uno de estos desafíos y bueno primero lo quiero ver quebrada no otro cierto este no no me sirve submit no no quiero estos no son tan chéveres o si esto está chévere río por por roso no sé dónde sea listo este sí lo quiero modificar entonces aquí en el desafío yo le digo editar con level 0 level 0 es un editor de texto no es un editor gráfico o sea no puedo darle las formas de de los mapas la la estructura no de los mapas sino de las formas no sé cómo se dice eso Doris o Juan geográficamente cómo se nombra la silueta bueno yo digo silueta pero de pronto está mal bueno no sé si Doris me está escuchando o no Juan bueno entonces el editor level 0 que es mucho más básico me digo conectarme me logueo el computador se me va a morir me toca conectarlo y listo y entonces aquí yo simplemente le pongo la palabra río y le digo subir a open stream ah pero que es esto uy tú eres zancoca qué pasó qué pasó Rafa no este yo colocar ahí el comentario y todo de una vez o el comentario o el corrección de nombres de ríos listo eso sí 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 me falta el comentario gracias Rafa y entonces ya aquí me devuelvo al desafío y le digo I fix it listo nombre corregido y le digo submit este es bueno cuando son ediciones que uno se tiene que ver la tomar una decisión a partir de la parte geográfica o sea la parte que uno ve la silueta pues uno dice oiga sí es que esto es un río tal cosa pero cuando por ejemplo en el caso no es solo corregir el nombre pues no me importa cuál es la silueta por dónde va sino de una vez le voy cambiando el nombre pues esas son unas formas de cambiar aquí e ir corrigiendo los nombres como les decía listo claro que creo que caemos y se interconecta de lo que hemos venido hablando sobre lo de las vías que yo dije bueno tú estás trazando una vía y por ejemplo con el fast el fast draw del plugin que utilizo tú le colocas el tag de una vez entonces en este caso de la forma mecánica yo quise hacer el mal rulete de la forma mecánica porque claro toda la explicación que tú hiciste con BI con el Jones si de repente tú se lo muestras a una persona que está empezando sale corriendo y no lo hace o sea dice no esto no me va a meter en este mundo pero si se lo muestras con Map Rule y solamente por ejemplo con Level 0 que es un editor de texto en el navegador tú le das editar le colocas la parada arriba salvas y ya y vas cambiando y vas haciendo de forma mecánica ah que va a durar más pero es el proceso súper sencillo que cualquier persona que se está iniciando puede colaborar en Open Stream o sea yo nunca había usado Map Rule y empecé hice como como 100 200 así de forma mecánica mecánica y uno dice bueno inclusive para para estudiantes bachillerato universitario lo que sea dice mira porque te recompensan con unos puntos también te dice cada vez que haces resuelves algo te da unos puntos ahí entonces puedes hacer me imagino que competencia o sea le haga un adicional al hecho de estar contribuyendo con Open Stream Map y de repente no se hace tan tedioso y uniendo esto te quería preguntar porque ya tú lo mencionaste que cuando empecé yo empecé a modificar la parte de los ríos pues uno hereda todos los errores de los ríos entonces ahora tengo cualquier cantidad de errores en los cuas que bueno ahora como soluciono estos errores porque de las vías de los ríos esto sí sí en level 3 sí en level 3 ok de una vez aprovechemos pues continuemos ese tema de lo que estás hablando entonces veamos lo que Rafa ha heredado de errores 71 errores y aquí muchos dicen que son el river deviation eso quiere decir que son ríos como trazados bruscamente y ya los vamos a ver por qué entonces miren la geometría aproximada del waterway entonces aquí se ve obviamente un río no ya se me desapareció así un río no tiene este ángulo casi de 90 grados un río va como en transición y todo eso pues a uno le toca para para uno seguir corrigiendo sus cosas le toca arreglarlos y y bueno arreglémosle esta zona a Rafa entonces aquí uno lo descarga por el editor que quiera yo descargo la zona por Joss aquí solamente puede descargar el el way y una vez aquí en Joss uy pero es que este río está bien difícil Rafa en este caso me toca modificar todo este río para para que quede bien entonces yo lo que hago pues lo selecciono y le digo bájeme todos los datos a lo largo de este río 50 metros 20 kilómetros no me parece que son datos bien oh es un río re largo donde será ese río Rafa en Amazonas imagínate que tiene que bajar 49 veces en el lápiz este es un río re largo es toda la frontera de Colombia hacia arriba wow bueno bajemos lo interesante de arreglar esto es que pues uno va a poder darse esas cosas que va arreglando el mapa en otros elementos que de pronto uno pues uno no conoce y como que lo obliga a conocer más y más más este mundo de OpenStreetMap siempre es de aprender pues al menos entre más busco y más leo como que más entiendo lo ignorante que soy en este mundo y pues lo que voy leyendo me gusta compartirlo con ustedes bueno entonces ya lo bajé lo bajamos cuál era el río el rojito el que está en rojo y y nos toca pues yo para corregir ríos estoy usando esta opción que es la de y mejorar la protección de los caminos y efectivamente si ven me va apareciendo así pues oprimo el botón control o alt dependiendo y ah no control que pena aquí sí control y si no se lo oprimo él me va a mover este nodo si en ese nodo que tengo ahí lo va a mover pero si le oprimo control él me va a meter un nodo intermedio la la gracia de meter un nodo intermedio es que uno va a mejorar la precisión pues nos vamos así y finalmente eso de mejorar la precisión es meter muchos nodos porque ah ese algoritmo de con el que se revisa lo de Cuba él ve es que tantos nodos hay y pues si hay un nodo cada 50 metros él dice no al río le falta precisión y es simplemente eso que nos toca ahora en ese caso por ejemplo Andrés las partes por ejemplo de arriba habría que trazarlo también me imagino o sea aparte o como esa parte sí el 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 riverbank como se dice el banco el banco el río pues si tú fueras purista y tú quieres arreglar toda la zona listo pero entonces es una tarea que te toca arreglar todo lo de todos digamos que aquí solo voy a arreglar lo que yo heredé que está mal y por eso no no le meto pues no arreglo más cosas pues porque si no nunca nunca avanzo no es que me no me interese pero quiero es como seguir con mi proyecto de lo que yo estoy trabajando pues en este caso es la corrección de los nombres y pues si los ríos están mal listo corrijo esos ríos pero no me pongo a arreglar porque digamos que los ríos en Colombia fueron mapeados hace mucho tiempo los principales y no sé en Amazonas yo encuentro a veces muchas veces que están como olvidados y que no ha habido detalles pues ponerse una arregla es bonito pero es mucho trabajo es que me pasó de hecho dejé un error a propósito en una vía como intercalada para que me salga el error y después recordar para no hacer una nota pues porque empecé a mapear una carretera por estrada y en la zona existe mucho no sé cómo se le llama eso aquí invernadero o algo así que cultivo de flores no recuerdo exactamente dónde está ubicado pero entonces te sé demasiado o sea demasiado y oye voy a quiero mapear todos esos esos contenedores pues esos invernaderos y obviamente me va allá muchísimo tiempo y no no lo va a hacer ahorita pero dejé un error a propósito para ubicarlo más fácil después porque al final si lo que yo veo es que si yo arreglo solamente la vía trazo la vía y ya va a ser súper complicado de repente ubicar ese sitio nuevamente como para para trazarlo pues para completarlo entonces yo trato en lo posible de que voy trazando una vía y si hay otras cosas algunos elementos adicionales pues los agregó pues no todos pero uno que otro sí de acuerdo pues ahí ahí hay que ver el tiempo estos de tiempo y como dices pues los intereses si tú querías arreglar los invernaderos sobre todo que uno oiga cómo se mapean los invernaderos pues muchas veces porque uno quiere aprender y pues qué bueno pues como saber dónde trabajarlos porque si uno se pone a arreglar buscar información y no los mapea pues considero que no le queda el conocimiento como bien la almaba a uno fíjate lo que dice Castillo el río puede variar puede variar dependiendo de de la temporada y cambiar el curso esto es más complicado todavía sí además donde cada temporada puede cambiar el curso sí 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 aquí yo estoy pues ahí lo que dice Castillo es totalmente válido se ve que estos son bancos de arena que en temporada de lluvias se debe llenar de agua sin embargo bueno ahorita que estoy no soy como tan preciso pero uno debería realmente como seguir la zona más profunda pero es que tampoco me quiero salir de este asunto si no salgo con otro error porque ahí sí lo que tú dices esto debería estar mapeado en el borde del río y uno debería trazar pues esto es el banco el banco es lo máximo que puede inundar en condiciones normales y el trazo del río debería ser la parte más profunda que es la que en temporada baja aún se ve que está pasando agua como en este pero digamos bueno no quería no quiero o sea no me quiero heredar otra cosa más de de este río porque si no 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 cambio de actividad uy Doris nos querías decir algo no es que escucho ahí algo no sé ah bueno yo también cuando empecé a editar algunos ríos de aquí de Tame me encontré con eso que el recorrido del río no corresponde pero dependiendo de la época si estamos en épocas de alta lluvia baja lluvia pues digamos que en algunos causes pues se va a ver la variación en su en su curso pero yo creo que esos errores más de curvatura es más de la geometría a la hora de editar esa línea yo tenía inquietud en cuanto a la etiqueta si uno puede quisiera agregar yo la etiqueta de cuencas hidrográficas pero no sé si la correcta sea PASIN encontré PASIN igual a la experiencia no sé si esa sea la correcta que corresponda para cuencas hidrográficas ese drenaje ese tremo digamos ese 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 cauce a cual cuenca hidrográfica corresponde en Waterway para mí es como un pozo pero artificial míralo un artificial o sea como un pozo no sé como eso que ponen un plástico aquí y que recogen agua de lluvias o algo así no sé en los pozos petroleros o eso pero no es la cuenca hidrográfica es que para mí la cuenca hidrográfica eh primero veamos quiero decir lo que yo entiendo por cuenca la cuenca es todos los ríos que confluyen a un río por ejemplo en Bogotá el río Bogotá le confluye a Pucha Torca San Francisco pues para mí eso es más una relación porque tú no dibujas una cuenca una cuenca es un conjunto de cosas ya mapeadas si no es como la etiqueta en el momento que yo vaya digamos a marcar un río etiquetar que ese río pertenece a la cuenca del río Meta o del río Pasanari esa relación esa esa etiqueta y esta es que no conozco la palabra cuenca en inglés Basing Water pero no es que Basing precisamente no es no cuenca hidrográfica hidrográfica en inglés Water pero al menos te voy a agradecer Doris porque ese tag lo estaba buscando yo la semana pasada nunca lo conseguí para un agua artificial que son como unos pozos verdes que se ven en la imagen satelital que es agua que almacenan ahí no sé para regar o algo así eso es chévere que hablemos yo nunca había mapeado estas que estamos hablando pues es excelente que digamos mira no existe la relación Watershed compañeros no había no puedo hablar es que hoy manejando pero Basing es embalse ¿no? hasta donde sé por eso por eso que sale que algo es algo artificial un embalse embalse ok ok esta palabra ahí sí pues no es esa es solo para eso porque pues el embalse es que hay otra parecida que es es que bueno el dam en inglés como represa no será embalse y represa se parece es que se porque dam ah pero el dam es ya la barrera es la barrera de una represa de un embalse ok ok el dam entonces en esta imagen que estoy compartiendo es la que cae y de pronto el resto sí puede ser pues ya puede ser un lago puede ser un Basing puede ser ok el cuerpo de agua que está reteniendo pero este como tal ok es el dam que todo era el dam ahí tenía un error conceptual yo el dam es este la construcción en concreto y el agua es el que nosotros consideramos y volviendo al tema de la relación interesante no lo había pensado lo que no sé si has creado relaciones Doris no no he creado eh no hay corrección también me suena con guatercher es como drenaje no guatercher espérame vemos lo que tuvo río meta no claro es que este río meta es importantísimo hagamos ese otro caso del de Doris a ver si ah inclusive busquemos cuáles son los el relation water set en en colombia wizard type water no pregunta andrés y cuando estás corrigiendo el río existe manera de verificar que efectivamente cumple con el cuba pues tienes que meter muchos nodos o sea si tú te pones a ver volviendo a este tema mira que aquí cuántos cuánto espacio hay en alguna un ejemplo mira ahí 1.77 kilómetros entre nodos y así es que yo lo calculan que si de pronto aquí hay un ángulo muy fuerte acá dicen no eso no está mal mapeado digamos aquí ellos dicen la precisión ya que obviamente se ve que el nodo anterior mira estaba re lejos está por acá y es casi de 45 grados pues así es que se corrige pues si tú pones aquí dos tres nodos en la mitad ya ah bueno ya la precisión está mayor del río es eso pues digamos en este caso que está corriendo este río que es re largo es re grande si viste que le metí muchos ríos y ya con eso se corrige la precisión esto también aplica para las vías sobre todo en en las que Eric si uno le mapea Eric si uno las mapea muy rápido ta 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 esas esas automáticamente van a a salir como falta de precisión de de etiquetas de la la precisión de la vía aquí perdón quería decir eso eh volviendo al watershed a miren esta es la relación watershed guaviare va simple entonces bajémoslo esto está interesante yo nunca había bajado esto aprendamos eh entonces la relación cuál es segundo abro la relación no es esta la relación san jose guaviare relation región guaviare como main screen cuál era porque aquí uno pues no me vota las relaciones bueno bajemos este objeto y lo vamos le vamos bajando los papás entonces eh cogemos el id del objeto del 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 way en este caso el río guaviare si bueno este y aquí le decimos bajar objeto en bajar objeto le decimos el tipo es nodo way relation o mix pues ahí sabemos que es un way y él automáticamente nos pegó esto 1705 lo pega lo podemos pegar manualmente y la descargamos aquí efectivamente no lo bajó y vamos a ver las relaciones guaviare ah si ah si miren ah si miren este es un watershed entonces lo editamos y le decimos la la relación padre recarguemosla ah no es otro esta es otra cuenca pero esta es la cuenca del río que estamos haciendo entonces le vamos a decir baje todos los hijos y vamos a ver que esta relación tiene este río el río Iniria y ah bueno dos ríos pero ah un segundo este y este ah no es que no los he bajado que pena entonces bajar bajar incompletos wow son números los ríos en en la Amazonas en Colombia son gigantes y son más mucho bueno tienen muchos nodos entonces yo selecciono uno select members que no me aparece nada ah porque no estaba ahí miren la relación está mal hecha miren si ven esta es una y este es otro y esto es lo que Doris quiere hacer entonces como te decía es crear un un watershed y tú le metes tantos ríos como como necesites no sé si eso te aclaró la duda o quieres que hagamos un ejercicio no sé no sé si no sé salió corriendo no porque me pasan muchos carros acá por donde vivo entonces me va a pena tenerlos encendidos bueno entonces es una relación esa relación se llama watercheck hagámosla y tú tú me vas diciendo listo sí porque yo no la yo nunca lo he hecho y aquí vamos a aprender todos no sé qué opinen sí sí entonces bueno hagámosle hagámosle entonces eso es en yopal me dijiste sorry está trabajando con una sentame pero sí podemos tomar yopal no donde quieras si quieres la de tame también dijimos que era por acá entonces ¿cuáles eran los ríos? por acá esto pero ya le digo cuáles son los ríos voy a quitar voy a aprovechar y solo voy a bajar los ríos entonces le voy a quitar la el vivo no importa río y quebrada entonces vamos a poner más bien la expresión regular que sea el tipo río o o stream yo sé un río casanares vamos a bajar solo los 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 ríos y quebradas de esa zona ay no creo porque fíjense yo si tengo no yo estoy fregado con esto vamos a bajar la normal es que como les decía esto tiene un límite bueno yo creo yo creo que con esto no importa tanto entonces ¿cuál es la cuenca que quieres dibujar? aquí la cuenca el río casanare ahí veo que en Tame hay diferentes afluentes entre ellos creo que ya está mapeado este es el río guanabao guanabao caño guanabao caño guanabao el río es que revísame lo que yo estoy seleccionando y lo vamos aquí este río es el río Tame al sur al norte hay un río que no sé qué aquí hay no tiene nombre caño ca chinate caño guanabao ajá guanabao y quieres todos estos estas quebraditas las quieres convertir en un afluente del río ¿cuál? casanare no sé si les muestro la cuenca ¿tú tienes la imagen de la cuenca? sí venga le muestro listo hagámosle pero no tengo permiso para mostrar ay Doris es que tú no has querido pasarme el nombre del usuario les vuelvo a mostrar el nombre del usuario este no es cuando nos metemos aquí me pasan ah espérame ah que me quito quería compartir y yo les quiero para que para que esto no nos toque no nos toque cuando estamos aquí ah pero no compartí ya entonces el video cuando ya ya me están viendo no pero ¿por qué? ya ahora sí ya va a estar cargando si me ven o todavía no todavía no todavía no venga pero ¿por qué? ¿qué cosa tan demorada? no voy a quitarlo y voy a volverlo a lanzar no stop sharing voy a parar y voy a volver a comenzar a ver 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 no no listo ya ahí apareció entonces Entonces, ustedes cuando entran a BigBlueButton, aquí ustedes arriba a la derecha le van a dar en el perfil de ustedes, en el nombre, y aparece una opción que se llama Profile. Y ya cuando lo hayan seleccionado, pues ahí le dieron el nombre de ustedes en Profile, y la página les va a cambiar. Obviamente ahí les va a aparecer todas las propiedades de ustedes, pero arriba en la URL va a aparecer una parte que dice, en mi caso, GL-IACO, y todo eso. Esta parte es la que yo necesito, que ustedes me compartan. ¿Listo? Y con eso les doy los permisos de, para poder cambiar de, tomar el control sin, pues, cambiárnoslo sin tener que dar. Pues eso era, Doris, ya te voy a dar el control. Doris, Make Presenter. ¿Listo? Doris, es todo tuyo. No, 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 no. Sí. Cuénca del río Razanare, ¿sí? Cuénca del río Razanare. La misma pertenece a una cuenca mayor, que es la cuenca del río Orinoco. Orinoco, claro, todo lo que va hacia Venezuela. Sí, al Orinoco. Entonces yo corté ese drenaje y dije, voy a mejorar, como para organizarme en la edición de los drenajes. entonces, para Tame yo ya empecé con eso ahí no se ven como cortados o como que no tienen continuidad ah sí, yo lo corté es decir, para empezar a editar solamente la que corresponde a la cuenca del río Casanare como para organizar no, yo te entiendo, pero hazle zoom, mucho zoom, por favor y mira que en la mitad hay unos ríos sueltos que no se conectan a otros ríos donde tienen la manito, por ejemplo este, sí estos drenajes, no sé si son como, si son intermitentes es decir, que en algunos periodos aparece ah, listo la imagen satelital, sí listo, ok, ya te entendí bueno, también sería bueno uno detallar si son fauces continuos, intermitentes digamos permanentes o ok, hay unos que aparecen solamente en época de lluvia, entonces yo empecé con estos de arriba mirar cuáles ya estaban mapeados y cuáles no pero ok esta es la capa de drenaje que nos regala el IGAD pero yo encontré que hay unos drenajes que no tienen nombres y otros sí yo digo a los editos porque están creados a los que tienen nombre pues le doy la etiqueta de name a los que no pues la tarea sería ir a campo a a revisar entonces cachinate si ve una variación en cuanto a la imagen satelital pero depende de la época y si hay digamos algunos algunas curvaturas muy muy pronunciadas que sé que va a generar error entonces ahí es donde yo dije bueno yo quiero que aparezca asociada a qué cuenca hidrográfica pertenece porque voy a empezar a desorganizarlos por cuenca eso era lo que yo quería decir listo buenísimo buenísimo entonces ah bueno quitaste el control ok pues va a tomar el control y hagámosle listo entonces todos los ríos desde arriba vengan una pregunta ¿ustedes escuchan a mi niño llorar? un poquito no tanto no tanto ah bueno es que le están cortando el pelo y eso es una bueno entonces ¿están cortando el pelo con piel o qué? es que es un bebé y eso eso es muy difícil bueno entonces hagamos hagamos la relación y vamos metiendo ríos casi que a la loca entonces activamos la parte de ríos y creamos una relación entonces bueno voy lento díganme no me quiero apurar pero si no saben lo que yo no saben los dónde le di clic porfa indíquenme entonces activo este botón que es el que me activa las relaciones aquí este panel y como es una relación nueva le vamos a dar crear nueva relación entonces en la documentación que estábamos viendo ahorita tenemos que llenar estos estos elementos ¿quién? decía relation watershed y esto es lo que tenemos que hacer entonces Doris dijo algo muy importante que a qué cuenca padre pertenece y precisamente esta es la que nos tiene que asociar pues vamos a solo dibujar la cuenca del río Casanare y la cuenca padre es la del río Orinoco y son estas tres etiquetas que vamos a meter acá entonces las ponemos escribimos type watershed pero por qué no me aparece watershed nombre cuenca río Casanare se quedó en el navegador ay no diga no diga vuelvo a salirme y vuelvo a entrar ay no todo lo que expliqué no lo habían visto no pero la última parte el principio de las relaciones sí pero yo ahorita cuando te cambiaste a la cuando te cambiaste al wiki quedo ahí en el wiki ah ya ya listo ya te entendí entonces bueno vuelvo listo entonces ya me están viendo entonces le escribí type watershed nombre cuenca río Casanare y parente ah sí finalmente es como valsing pero bueno no sé cuenca río que orinoco cierto orinoco y entonces bueno mi pantalla no es muy grande pues me toca aquí empezar a reducir esto aquí redujo esto para que nos quede esto aquí bien y yo a medida que yo voy seleccionando me van apareciendo acá y yo le digo agregar estos son los botoncitos de agregar voy a agregar todos estos todos estos ríos o lo que sea quebradas y los voy adicionando este ya y miren si yo ya selecciono un río que ya estoy pues me va a aparecer obviamente aquí que es la selección pero también me va a aparecer en amarillo acá para evitar adicionarlo doble igualmente si lo intento adicionar de nuevo me va a decir miren la relación ya tiene uno de estos miembros desea adicionarla pues una cuenta solo tiene una vez un río pues no y listo pues voy a seguir adicionando y con eso hago la cuenta de pronto este río esta y bueno y este cuál es el río el río cuál es río Tame es que a mí se me quedó quieta la pantalla en en la creación de la relación no si estoy viendo que se quedó quieta otra vez voy a detener listo otra vez ya estoy compartiendo bueno voy a cancelar bueno no más no voy a borrarlo para que lo veamos todos otra vez porque no no es de mi interés hacer cosas sin que ustedes no no vean no me gusta que sea por más entonces eh yo había seleccionado creo que este es gualabao como les decía seleccionado en amarillo en ambos lados pero si me ven el mouse o no estoy viendo que no se me mueve cierto que el mouse no lo está moviendo no no se quedó congelado otra vez ay no no sé pero esto sí esto es BigBlueButton Rafa nos va a tratar de volverlos a Jitsi propongo tú fuiste el que propusiste Jitsi y me parecía como más estable ¿no? sí bueno lo que pasa es que me parece habría que volver a hacer la prueba pero yo creo que en BigBlueButton la resolución es mejor que en Jitsi se pincelaba mucho y bueno hacemos esa prueba porque mira no puedo compartir estoy compartiendo listo ahí me ven mover el mouse si si se movió se mueve lento no es que no Odorizo quieres tú hacerla y te vamos guiando pero podría ser que es el canal tuyo no no es la falla de es la falla de BigBlueButton porque mira que anteriormente tuvimos el problema hasta que no te escuchamos entonces yo creo que transmitir el video es peor bueno pues estoy en otro lado no estoy donde siempre hace bueno el computador que es el mismo bueno digamos que si puede haber unos problemas ahí entonces más bien si quieres Dori te vamos guiando y te acompañamos en todo todo el proceso ¿listo? bueno con paciencia entonces ya estoy permito de presentadora y listo ay que Dori terminase todo ese trabajo porque es demasiado ya ya enganchado Dori ya lo hace todo yo me puse a hacer dos ritos acá y se me fue dos horas y yo dije no dos horas y solo para una edición no yo cuando voy a llegar al nivel de ustedes me eché dos horas haciendo no me acuerdo cuál fue el que agregue listo no hay problema pues aquí entre más uno edite más experiencia coge entonces aquí va las relaciones Dori por favor este es el guanabao si me ven la pantalla si ven la pantalla si te la vemos si te la vemos el caño guanabao si señora entonces activa las relaciones a la izquierda listo a la izquierda listo y ahora le das adicionar una relación si señora entonces en las relaciones vas a tener que meter un objeto que se llama una etiqueta que se llama type y watershed s h ed no te la va a autocompletar no ese no te la autocompletar porque ese no sé por qué está así watershed no 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 sin mayúscula las etiquetas todas son en minúscula todos en minúscula water shed no pero sin la quitarle la a h ed no sin la no hay ed s y quitarle la última f listo entonces ese es el tipo y en la siguiente le vamos a poner el nombre name y la que tú digas agregar a casi exacto sin name también en minúscula todo en minúscula sí señora y ahí este valor que va a ser cuenca río castanare y le vamos a dar otra etiqueta que se llama parent underscore o barra abajo batín batín solo no parent borramos un segundo es parent underscore y esa palabra o sea antes de batín dice parent como hay padre dice parent 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 eso parent underscore bajo 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 batín y le escribes la cuenca padre cuenta río orinoco listo y ya entonces ya las propiedades de la de la relación principal ya las tienes ya la vas a empezar a adicionar a objetos entonces selección ya ya tienes seleccionada uno vas a oprimir uno no todavía no esperame esperame un segundo le vas a dar uno de los iconos que están en la mitad que tienen como un rosadito y unas líneas blancas no en la ventana que tienes eso cualquiera de esos y le vas a dar click ahí sí cualquiera de los dos añagó el abajo eso y ahora si le puedes dar aceptar para que la guardemos y acá yo tengo varios caños seleccionados una vez me lo haz listo pues dale aceptar por si hacemos algún daño tengamos un punto de retorno dale aceptar y dale ahora editar en la hoja con el lápiz que está ahí a la derecha debajo del el botón el segundo botón listo y ahora si empieza a editar si quieres mueve esta pantalla esta ventana como lo hiciste ahora y empieza a adicionar otras otras quebradas otros ríos de esa área pues puedes seleccionar múltiples con con shift con control en mi caso ah bueno sí con control en tu caso pero quita el río o al abajo dale pique en el de bien sí porque ya lo tienes agregado y listo y tengo dudas si estos pertenecen si alcanzan a marcar pero todos esos sí pertenecían sí porque todos iban para el mismo lado el de más arriba es el que de pronto no me genera duda bueno digamos que esos tres bueno listo entonces mueve la pantalla la ventana digo de la relación la pantalla de la relación mueve la ventanita eso ah no me la reducí siéntemela hacia la derecha un poquito agrandamela hacia la derecha eso y listo y ahora si vas a ver que los cuatro botones de la columna de central están activados estos botones tienen una tienen importancia si si el orden de los objetos que vamos a adicionar a la relación pues tiene algún alguna noción de orden por ejemplo los de transporte público pero aquí pues no tienen relación de orden todos los ríos pertenecen o quebradas o lo que sea pues vamos a adicionarlos y utiliza cualquier botón de eso es que ahí lo que quiere decir los cuatro botones es adicionarlo bien arriba adicionarlo justo antes del seleccionado después del seleccionado o bien abajo pues aquí el botón que quieras lo importante es pasarlo de la derecha a la izquierda listo cualquiera dale click pero no se lo veo acá ya les pasó no mueve el mouse no ay se te congeló si 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 estás moviendo algo yo no te veo no sé si los otros bueno y ahí dale a aceptar aceptar ah listo sí ya ahí ya 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 apareció y haz el commit yo te recomiendo que ya hagas commit sobre todo que pues la relación pues está buena y ya la pueden ¿valido? sí pues él automáticamente te valida cuando tú le das subir él va a validarte y ya ¿qué relación? ¿cómo? sí relación cuenca río casanare bueno y aquí no ¿ahí qué pongo? no puede ser conocimiento porque si es conocimiento tuyo pero me va a hacer pasar que era la cuenca del río de información ah bueno de la IGAC ¿era? pero bueno ¿cómo es que se llama? bueno tu fuente ¿dónde sacaste esa cuenca de ríos? ¿IGAC? ¿IGAC río? sí eso puedes sí pongamos sí y listo y lo que vas a hacer ahora es no 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 crear otra relación sino ir adicionándole ríos y ríos y ríos que hayas encontrando ahí a esa cuenta ah súper y ya eso es Doris pero sí me da gana de subir el perímetro de la cuenca para orientar ah claro este polígono sí los de arriba para saber hasta dónde llega la cuenca sí hasta acá dicen que ustedes me corregirán pero hay un río o bueno hay una vertiente del río Orinococo que se va hacia el río Amazonas ¿no es? o sea esas no son cuencas independientes no eso yo no lo sabía hay una partecita que se desvía al Amazonas y dicen que parte del Orinoco también puede considerarse parte del Amazonas también se puede considerar el Orinoco esto yo apenas lo escuché wow me cambió toda la definición de cuenca bueno no sé si tienes otra pregunta stories o no sé si alguien está compartido algo bueno compañeros es ¡Gracias!